GMA Productions Only the greats on this one people Who the next rap legend Like Big, like Pac, like South Park Next, tell me who's up next Who's the next rap legend Like M, like Cube Tell me who's next, is it you? Tell me who, huh? Que hubo mi raza de YouTube? Que hubo? Ahí les va, aquí con un pedido La Santa Grifa, lo malo se fue Suscríbete, comparte el video Y comenta Comenta un pedido de otra canción Que les guste Vámonos, let's go, next rap legends Lo que conoces de mi Son mis nubes, son mi silencio Son mi gesto Lo que conoces es la tristeza De mi casa vista de afuera Lo que conoces es tan fútbol Pero no sabes nada Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Acá ando bien Agustín Lara Disfrutando la vida que sacaba Todo va bien, lo dice mi cara Solo que no tengo ojos en la espalda Para mirar si algo malo viene Estos rapeos son para mi gente Vienen con marca de siempre vigente No me la ponga de sombrero de chente Sonrío nada más porque quiero hermanazo No tengo que fingirla como payaso Que yo les mienta No tiene caso Sé que los morrillos me siguen Los pasos, consejos de un compa No te confíes Solo mírate, checa Cómo vives Tú eres tu rival Con el que compites Si debes ganar Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Pensando en todo lo que un día fue Yo sé que estos tiempos no van a volver Hay gente que tal vez nunca vuelva a ver Hasta que me muera lo voy a saber Lo voy a asimilar Pero es temporáneo Igual de un día me dan un pinche balazo en el cráneo Si hay otra vida Ya nos topamos Si hay mucha hierba No la fumamos Al cabo pa' que venimos A puro chingazo aprendimos No me hago el barrio Donde crecimos Aquí ya estamos Nunca nos fuimos Seguimos en las andadas Viviendo de madrugada La mirada perdida Y la mente viajada Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Seguimos haciendo el guiso Para los guaynos que se atizan macizo Volando siempre con los pies en el piso Ve el coco bien liso A diario me atizo Así que con permiso En este vicio de hierbas y letras Lo convertí en oficio Tra 24-7 estilo de vida Con excelente servicio Aunque la muerte pasa frecuente Le hemos librado yo y mi gente En este jale debes cuidarte Porque no sabes quién va a chingarte No debes confiarte Solo puedo salir adelante El peligro aquí es constante Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Todo lo malo se fue Estoy consciente de que podría volver Siguiendo mi destino No sé dónde acabaré Últimamente casi ni me dejo ver No venga a molestarme Ahí está Estuvo chida la rola Estuvo perrona Me gustó el video Y también la letra Todo Israel Legends Ahí suscríbanse Comenten Y compartan el video Nos vemos para la otra Israel Legends ¿Quién sigue? Vámonos Y compartan el video ¡Gracias!